Mira, mencionarte que es un hecho que se registra en el mes de octubre, donde se presenta la madre de una niña de 8 años a interponer una denuncia por el delito de violación en perjuicio de su hija. Me refiero a la niña de 8 años como afectada. En ese caso, pues están llevando a cabo las indagatorias por parte de la unidad de delitos sexuales y la unidad de menores infractores, toda vez que la menor señala a unos menores de edad como las personas que la agreden. Pero te menciono, en ese caso se le está brindando atención a la víctima, a la ofendida, atención por parte de la unidad de atención a víctimas del delito y se están llevando a cabo las indagatorias.